Música Vale, cargando A ver por donde lo dejé Tengo memoria P Creo que llegué aquí después de una cinemática Tatsunga Sé que esto volverá hacia atrás Porque recuerdo esta habitación Oh, vale, esto me suena Vale, entonces tenemos que continuar por aquí Ok Cinemática de golpe Viene algo enorme Y no me digas que me quedé a las puertas del boss Parece un toro de dos patas What? Me quedé a las puertas del boss En el... En el río En el río Es un toro de dos patas Ah, demasiado fuerte para empezar No me jodas What? Ah, vale, digo ¿Cómo vas a llegar desde ahí, payaso? Estoy todo el rato pulsando la X En vez de... Estoy pulsando la X para aceptar Y estoy cancelando porque aquí es cancelada la X Ah... O sea, que me lo dejé en el cine anterior Justo a las puertas del boss Vale, no parecía la mejor idea 2700... Tampoco lo sabía 3795... 62... 72 O sea, la cabeza es un punto débil Lo único que la probabilidad de acierto es pequeña Vamos a probar 65 Nice Vale, pues a intercambiar daño 72 Me la estoy jugando todo el rato al porcentaje 60... 70% A intercambiar daño 70% Alguna tenía que fallar Ah, donde sea Fuera, fuera, fuera ¿Te quieres mover? Ah, que está muerto Ah, vale Pues... Es un post-pocket Ah, no Va a hacer algo especial O está muerto Eh, pues eso Ha sido el boss Felicidades Normal agente P1 más 4 Eh Interesante O sea, esto Es Una puta ruleta Literal PM más 2 Ah, eso Es una mierda He visto ahí vida Más fuerza Ok Ah, semilla Camomila Conjuro ¿Qué es? Conjuro Conjuro Que contiene la magia Degenerate O sea, degenerado O degenerar Temporalmente Baja la fuerza Al enemigo Fúrate que está bien Conjuro Que contiene la magia Heal Recuperar algunos P.U.E. Eso está muy bien Y anula Conjuro Puerta Wine Cellar No, ni puta idea Ah, puedo pillar Todo Con cuadrado Vale Y... Siendo que no sé Pelear bien En este juego Porque todavía no sé Pelear bien Ese boss Ha sido un poco Mierder Ah... También es que He acertado El porcentaje Era 70% Menos uno He intercambiado Un huevo de daño Y parece que se me está recuperando la vida al andar Porque ha pasado de 104 a 105 106 O sea, que ni siquiera tengo que curarme En plan... Urgentemente Vale, había un cofre Y en el cofre hay Escudo, Pelta Ok Entonces, ¿para qué viene aquí? ¿Solo para pillar un tesoro? Tiene que haber algo más Se ha ido la música Vale, cinemática Uh, el pavo este Sidney Ajá Así... Así es un risk breaker La mayoría de los hombres aceptan la verdad Como... Ovejas guiadas por el miedo Pero tú eres diferente Siempre frío Inmutable Siempre atento para pasar a la acción Así es Parece... Parece como... Si tú no tuvieses alma Ojo Duras declaraciones Al pavo este juraría que le metimos un ballestazo Y está como si nada el cabrón En el corazón además ¿Cómo haces eso, eh? Cuerpo y alma unidos Pero... En ti están separados como un niño de un caballero real ¿Dónde está tu alma? Risk breaker ¿Es un entrenamiento VKP? ¿O acaso viste algo que hizo a tu cuerpo y alma separarse? Muéstrame tu alma Eh... Combate 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 contra vos Contra el Sidney O... Cinemática del pasado Cinemática del pasado Parece que va a ser muy psicológico el juego Entonces... Ah... Va a cambiar mi perspectiva La que tengo de momento Parece que la historia va a estar de puta madre En cuanto me recuerdo los nombres Parece que la historia va a estar muy guapa Eso sí, el gameplay de momento es un poco mierda O ha envejecido mal O... Yo todavía no he visto ahí para jugar Tampoco me han exigido demasiado Porque el toro ese Pues... GL Sé que si... Por ejemplo Le hubiera pegado la cabeza Y hubiera salido el rango Hubiera fallado su golpe Y luego le pego en la cabeza Ah... Sé que él se puede jugar mejor con esto Tampoco me ha hecho falta de mundo Miremos Dice que pasó algo Y que se separó su alma Oh, mataron a su mujer y su hijo Muy gráfico eso Y la ballestra le da al crío Uh... Ok Ok Y el Sidney lo está viendo todo Porque él le ha mostrado su alma Que, bueno Mataste a tu amada esposa y a tu hijo No O sea, no ha sido él Ellos fueron asesinados por unos chacales No, no Fallaste en proteger a tu esposa y a el cabrón No, es culpa suya No jodas Fallaste a tu deber como caballero Como marido y como padre Bueno, a ver Yo que sé Te atacan por sorpresa ¿Qué coño quieres que haga? Se está flipando el Sidney ese Tú los mataste Bueno, a ver si te voy a matar yo a ti Exactamente Eh, no me creces el juego El Sidney ese es tremendo gilipollas Intenta atraparme Ashley Riott Ah, ya sé cómo se llama Ah, bueno, sí Es verdad que dice Lo del nombre Se llama Ashley, cierto Mira fuera de ti mismo y encuentra la verdad ¿Cuál es tu juego? Jardín Oh, han pillado a Ashley Han pillado a Melrose A ver, se llama Merlous ¿Merlous? No se llama Melrose Yo conozco que Melrose es un nombre Pero Merlous No está al revés Ni puta idea O sea, la morena es Merlous Que está ahí arriba, por cierto Así que sería importante No te preocupes por mí Destruyelos La ciudad de las sombras Perdonará tus pecados Hijo mío Bueno, este está mal de la puta cabeza Y un poder te llama Ashley Un poder que yace en ti Incluso ahora Este es mi juego Yo correré Tú me seguirás Punto No, no hay punto Yo correré Tú me seguirás Yo seré la liebre Y tú el cazador Pero esta liebre Tiene unos trucos Bajo la manga Sí, sobre todo Que tensarte el corazón Con una ballesta Y no te pasará Ni media hora Está el esperante Risk Break Ok Espera a Sydney Ah, y vuela Es Goku Ok Y la Melrose Tampoco está O Merlous O como se pronuncia Melrose A partir de ahora Ojo Ashley le recordó Viejas técnicas De... Vale Power up Full Goku, eh ¿Qué está ocurriendo? O sea Que hay algo Estar esperando ansioso Ashley Riot O sea Que este tío Todo es una trampa Para meter a este tío Aquí Y... Y... Y no sé Porque no, no sé Mmm... Ok Ha desbloqueado Nuevos recuerdos de combate Nuevas movidas de combate O no sé qué Habilidad batalla Pues habilidad cadena Para mejorar el ataque Estacionada con botana What? Habilidad cadena Para mejorar el ataque Vale Ah, sí, no Inflige una cantidad De daño en rival Igual al 70% De daño total en rival Y está bueno De momento Ah... Esto es prácticamente El principio Ah... No puedo opinar mucho Parece que va a tener Una historia En plan Profunda de cojones Ah... Algo Rollo psicológico Y muy político Y demás De momento Ah... El gameplay Pues está normalito Ah... Ahora Pero como en todo RPG Al principio Siempre es como Un poco más pocho Y luego va mejorando Y demás Es como por ejemplo Si juegas al WoW Hasta que no subes Al nivel 20 No tienen muchas habilidades Y cosillas Así que de momento Ah... Tenemos que seguir mirando De momento hay que seguir Hay que seguir viendo Ah... Vale Yo llegué hasta... ¿Cómo coño lo giro? Aquí Yo llegué hasta la zona Está invertido Me triggería muchísimo Los controles invertidos Es como... Ah... Si le doy izquierda Quiero que vaya a la izquierda Ah... Vale Yo estaba en la esta del boss No me han dado ninguna llave Ni ninguna mierda Un poco a posta He hecho hay un... ¿Se pueden hacer contraataques? Porque me ponía bien hecho Y... A ver Yo estaba amaseando Y luego me ponía bien hecho Y es como... Muy rápido Ah... He hecho una especie De contraataque Y no sé ni cómo lo he hecho A ver Ah... Para atacar Me sale muy lento Muy rápido Y también cuando me atacan a mí ¿Será que si... Hago las cosas En un timing correcto Hace más daño O menos daño Y también lo del parry Ese que acabo de hacer Y no sé cómo A ver Rápido Le doy Y no pone nada Y si ahora le doy Y le doy Pone muy rápido ¿Hay algún tutorial por aquí? Contra el modo de juego Estados, efectos, daño Explicar los efectos de daño En lugar Que tiene Ashley En lugar que tiene Ashley Eso creo que está mal Esta sección Explica los efectos de daño Enemigo Los siguientes tópicos son O sea Los siguientes temas son Han traducido topics Como tópicos Seguro O sea La traducción está un poco hecha Con el traductor de Google En este juego Los siguientes tópicos son Se ha... Eh... Seguro que en inglés ponía topics Y han puesto tópicos Ahí directamente No sé si en latino tiene sentido En español de España No mucho Lugar del daño Estado fatal Curando los estados Del daño Enemigo Por favor Mira el manual Del juego para... Una mejor descripción De estos aspectos Lugar de daño Hazle si su enemigo En el juego Tienen los lugares de daño Cada lugar de daño De salud Son calculados separados Sí Está traducido con El traductor de Google Todo el puto juego Mal asunto Pueden mirar los estados de daño Y su salud En el menú estados Excelente Condición excelente Bien Condición bien Normal Condición normal Mal Bastante daño Fatal Daño muy crítico Sí Esto desean Por ejemplo En... Ahora mismo se puede ver En la esquina Inferior izquierda Como está... Como tiene sus lados Sus zonas de daño El propio Asle O sea Si me pegan repetidamente En una zona Que ya tengo dañada Me harán más daño Eso Es un sistema Que está guapo El dibujo de da... Pues justo lo que acabo de decir Eso es un sistema Que está guapo Porque te obliga A pelear un poco más estratégico Y a poner distintos lados Por ejemplo En el combate Contra el boss Si tengo muy Dañado por ejemplo El brazo izquierdo Pues me pongo desde la derecha Para que me pegue Desde el otro lado Y demás Eso hace que el combate Sea más estratégico Con lo cual Tiene más sentido Con lo de El rango La zona Y el timing Y demás O sea Me parece que está bien hecho Eso Vale La condición de daño Impedirá a Asle Estar bien en el combate Pero no afectará La salud de Asle En modo normal Cuando el daño Sea de clase fatal Estado fatal Cuando el efecto De daño es fatal Los estados especiales Y el arte de combatir Descenderá drásticamente Para Asle O sea que si por ejemplo Tengo el brazo derecho En estado fatal No meto una mierda Vale Está bien hecho El juego Vale Ahí va mejorando El sistema Como antes no sabía nada Pues digo Si es así Pues un poco mierda Pero si que tiene Su cosilla Obviamente El juego No podía ser O sea Estamos empezando Brazo derecho Ataque Ataque 50% O sea Si tengo el brazo derecho En estado fatal En rojo Me baja el daño A la mitad El daño físico Por ataque normal Y por ataque de combate Baja Brazo izquierdo Cadena Al 50% Ataques de cadena Menos efectivos En la cabeza Silencio No puedes usar conjuros En el cuerpo Riesgo 200% Riesgo Sube muchísimo En ataques Y con la espera De la batalla Abierto Y solo deja la de subir Si estás en el modo normal El riesgo Era eso Que yo creía No sé si es que me quitan Más daño O que soy más detectable O algo así No sé A pierna Andar menos 50% O sea Andar 50% Reduce tu velocidad En el sentido Con estos efectos Solo te podrá causar Verdaderos problemas El de andar 50% Así que si consigues Un estado de daño Tipo fatal En un enemigo Evitarás que ataque ferozmente Claro Si le jodo las piernas A un enemigo Que sea muy rápido Pues Diminuirá su velocidad Cuando los estados De daño enemigo Estos estados son normales Terminarán Cuando cures fatal Y subes a mal O otro estado De mejor condición Estos estados se curan Cuando has ley Usé algo Que recupere tus PV Usa objetos Se cura Algunos estados son normales Con esto termina Esta sección Ah, vale Me han puesto What? Ok Vaya página más inútil Efecto riesgo Explica cómo afecta El riesgo En combate Pues me interesa Porque no sé lo que es Eh, quizá esto lo tenía que hacer En el primer capítulo Pero yo que sé Y... Vamos a leerlo todo ahora Vale, esta sección explica Los efectos del riesgo Los siguientes tópicos Los siguientes... Ah, es que no me gusta Como la traducción Son Ah, efecto en el daño Acierto y la evasión Efecto en daño Efecto en ataque crítico Efecto en el acierto y la evasión Cuanto más subas riesgo Más fallarás Los ataques físicos Armados o sin armar Los conjuros y las artes de combate La evasión de ataques Bajará conforme sube el riesgo O sea, que afecta El índice de riesgo En todo Acierto de evasión Daño y ataque crítico O sea, aumenta el daño Que me hacen Baja el daño De ataque crítico Que puedo hacer yo O el porcentaje de crítico Que puedo hacer yo Y aumenta el que me hacen a mí Y... Baja el... La precisión Y la evasión O sea, a menor riesgo Mayor eficiencia en combate O sea, a mayor riesgo Menor eficiencia en combate Y a menor riesgo Mayor eficiencia en combate Sube el riesgo Todo lo que he dicho, ¿no? Controles A ver Yo que sé En algún momento hay que leer cero todo Si quiero entender el gameplay Así que vamos a probar Baja físico Baja todo con la maldición Paean Angelic Eso no lo han traducido mucho Y blessing Que es bendición Regeneración Guarda mágica Anula el hechizo Me tengo que acordar De ese icono De guarda mágica Medio de objeto baja En el momento exacto En el que el enemigo Se ha atacado Para usar las cadenas O sea que ¿Puedo combatear? ¿What? Vale O sea que antes Hice una habilidad de cadenas Increíble o algo ¿Vale? Está interesante El sistema de combate Ahora Defensa Ganar puntos de experiencia Y así conseguir nuevas habilidades Ahora bien No tengo ni puta idea De por dónde continuar Porque no había más caminos Me cargué el boss Y no había más caminos Para continuar La puerta ha sido cerrada Y aquí había un montón de enemigos Vale Y ahora sería una exclamación Rápido Excelente O sea que ahora lo hice bien Pero ya estaba muerto el enemigo Perfecto Una cadena Ataque por dos Y He hecho el efecto De la cadena De recuperar vida Ok Vale Entonces me tengo que saber Mis putas habilidades Está guapo Está Vale Ahora que entiendo un poco más El combate del juego Veo que está Guapo Todavía espero algo más Del juego Pero ya no es Simplemente Controlar Distancia Y Y posicionamiento Y atacar Si hay combos Y los combos Son con habilidades Que hacen cosas Cambia la cosa bastante Y hay combos Ofensivos Y combos Defensivos Y combos